Música Se llamaba Geralt de Rivia Era brujo, un cazador de monstruos profesional Un contrato peculiar, eliminar la maldición que sufría la hija de un rey Bastaba con pasar la noche con ella, del crepúsculo al amanecer Por desgracia ella era una bestia mortífera, una estrije El traidor responsable de la maldición se convirtió en el cebo Música 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 del desprecio. Gerald de Rivia desapareció y prácticamente pasó al olvido. Pero esa es otra historia.